27 Hearthbeat Tiene mucho potencial Sabe hacer mierdas muy buenas Y seguramente reviente La escena actualmente Por cierto, nos viene una advertencia, vale, aquí de primero os lo voy a leer El contenido que verán a continuación Es producto de la imaginación y contiene Imágenes de ficción que pueden herir Susceptibilidades Y claro, tú cuando Nada más inicia el videoclip, vale, que la das a parar para ponerte a grabar Y tal, te aparece eso Y ya te quedas como en plan No, pues te rayas Te rayas, te rayas, obviamente, te rayas Así que nada, gente, no olvidéis No olvidéis como siempre suscribirse a muerte, vale El botoncito rojo, ya sabéis lo que os digo Botoncito rojo, jomero, pim, pim, pim Y nada, gente, activad la campanita para enteraros Al último de los videazos, manita arriba siempre Y manita arriba siempre, y nada Espero que os mola el vídeo, vale No olvidéis como siempre seguirme en Instagram Por ahora no he recibido ninguno más de Por ahora no he recibido ninguno más de Vengo de Youtube, vale, por Instagram, vale Ya sabéis la nueva sección que tenemos Sígueme en Instagram y mandame un md diciendo que vienes de Youtube Y que le saludo Siempre respetuosamente, gente, eh Que te saluda en el vídeo, vale Y nada, yo te saludo Pero vamos, con todas mis ganas, vale Así que nada En el vídeo anterior he dado un saludito Y por ahora no tenemos ningún más Ningún más, eh Ninguno más Así que nada, gente Vamos con a capela con ismo En 3, 2, 1 Nos introducimos Vamos allá Siempre me han gustado los videoclips que introducen pequeñas historietas Así chiquititas Al principio Son la leche Míralo A capela G Hola Espera, 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 espera Espera, espera, espera Va a ser la típica de la radio Pero Espera No No estoy viendo lo que estoy viendo No 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 Para nada Para nada Estoy viendo eso Como añada más transiciones Me veo aquí mismo Os lo juro por mi santa raza Joder En un momento hemos estado en un garaje En un videojuego Y ahora en una escuela Siga No mames Ahora un terrorista O un atracador Pero que es esto Pero acapella Que estas haciendo colega Hostia locura eh Locura lo que esta haciendo Locurisima Espero que sea falso Osea obviamente falso Pero en plan las balas Lo que sale de eso No se si es verdadero Porque ahora Se esta llevando mucho Hace videoclip con armas reales Y no se Da un poco mal rollo Eh Pone que eso es el 26 de 26 de agosto de 2019 Que pasa el 26 de agosto de 2019 Estamos a ¿Dentro de un mes? ¿Dentro de un mes? Su hermano ¿Qué pasa? ¿Cuántas transiciones hay ahí? ¿De personajes? Te lo prometo Mira aquí como canta Esto es super hardcore eh Osea Aquí voy a hacer miniatura Porque es una locura Prometo Prometo por Dios Que es que no he visto Una mejor miniatura En mi vida Vale Hoy llevo la reacción de Bass Bunny Que había una de transiciones Efecto Y mentalmente me ha destrozado ¿Me estás metiendo a capela Cantando un concierto De Florecillas? Os lo digo en serio Me está inci Destrozando la vida Añorando la dulzura De tus labios Solo un triste Vivo y soledad No sé que he visto No Me ha entrado Un escalofrío Que te cagas Hostia Hostia Lo que estoy yendo Pero ¿Qué pasa? La historia va De que como el chaval Está en el instituto ¿No? Y le hacen un poco De bullying Que es con bullying Por cierto Y se ha sacado Una metralleta No sé de dónde La habrán sacado De la De la Dark West O no sé Dónde la habrán sacado No sé No sé dónde la habrán sacado Y mi colega Pues ha ido rematando A gente ¿No? Estaba ahí en pleno Fortnite Y Battle Royale Y ha dicho Joder Vamos a hacernos la partida Y por ahora No sé si se ha hecho Win Royale Pero está en camino ¿No? En medio nos ha metido Una transición De una mariposa ¿No? ¿Cómo era? Un arbolillo solitario O algo así Y ahora vuelve A destrozarlo No sé Eh iba a decir Palomamami O algo así Pero fuera Tú Fuera de broma Vosotros sabéis El curro que lleva Este videoclip Eh tú Que tenemos Muchísimas Muchísimas transiciones Estoy flipando Con este videoclip Os lo prometo Os lo prometo Que decirme Por comentario Si habéis visto Algo así En vuestra vida Ole Ole tío Ole Ole Ya está tío Me ha ganado tío Ya voy a dejar Empanarme Y ya está tío Que me ha ganado Hostia Que ya ha tirado beef No sé En plan Ha dicho Palomamami Para ganarme un Grammy O sea No sé si hay beef ahí ¿Vale? Contadme si hay un plan Beef ahí o algo Pero no tengo ni idea De si hay beef ¿Vale? Pero mira Toda la gente Que tiene atachada Es que va con una pistola Con silenciador Que yo creo que es falso El tiro Si ahora que he parado Veo que es falsillo ¿No? Y va con la meter De dar alto O sea La de balas que lleva ahí Ahí se puede hacer Yo que sé Dos partidas de Fortnite Enteras Ok Sí, sí Sí, sí Alá, alá, alá Qué mal rollo Qué mal rollo Colega Mira esto Los ojos No sé Será la gafa refleja Dios Qué puto mal rollo Da tío No Me rayo Me rayo Te lo prometo Por Dios Que es que Es para rayarse O no es para rayarse Fuera de broma Me gusta más El tema videoclip ¿Vale? Que la canción en sí Porque está muy lineal No se ha tirado Las típicas Que se tiraba Con la canción esa Que me lo reveló a mí ¿Cómo se llamaba? A Capelino ¿Vale? La canción de A Capelino Me lo reveló a mí Yo digo Hostia Cuidado con A Capela Luego vi la de Mario Y todo el tema ¿No? Pero Perdón La que me lo reveló a mí A Capelino Pero es que aquí va muy lineal No sé No Le estoy prestando Yo creo que Todo el mundo Está prestando más atención Al videoclip Que es una locura Pero una locura Es parecido a una película Que Que a la canción en sí ¿Cómo los remata? Mira la sangre No, no Es que Han quitado la cámara Porque están con el bote De que chupimba Pimba 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 No, pero fuera de broma Es como en plan Super random O sea Super random Han muerto Mira, mira Y yo Pero la base es como A la antigua Es como Es verdad Es verdad Vi una entrevista Suya Hace poco Y Estaba hablando De lo de Venezuela Lo de Red Bull Lo de todo tema Tío Todo tema Y la verdad Ya ha dado mucha razón ¿Para qué te lo voy a engañar? No voy a volver a eso Un gordito funky Poner a capela Un gordito funky Normal Normal Si es que esto es una película Acabo de ver un videojuego Que acabo de ver Te lo prometo O sea ¿Has visto el silencio Que se ha quedado? Se ha quedado el silencio Y que vosotros decís Hostia, que miedo ¿No? Es que después de ver esto Tú, yo digo Me aparece por detrás Con la metralladora Y nada, gente Bueno, gente Espero que os haya gustado la reacción Ha sido una locura de videoclip Lo pondré lo más sencillito posible ¿Vale? De las salas paradas Por copyright Si queréis que haga un vídeo específico De copyright Lo voy a decir ya en este vídeo Porque la verdad Te he llevado la vuelta mucho tiempo Pero Si queréis que haga un vídeo específico De copyright Explicando cómo va el copyright En mi canal Y cómo Bueno, cómo va el copyright en general Porque no es el solo en mi canal La verdad es que Yo en mi canal A veces tengo problemas, ¿no? Necesito a alguien que venga A explicarme realmente Cómo va el tema Pero En En mi canal Veo cosas que en otros canales No les pasa O sea, sé En mi canal Yo veo que cada 10 segundos o paro O me ponen el copy Y yo veo que en otros canales Están 15 He visto 17 segundos Cada parte que pone Y no le ponen copy Y no sé si es por donde vivo O sea, sé en España O si es por otras cosas Porque la verdad La mayoría de cantantes Que reaccionan Son latinoamericanos Y como latinoamericanos Reaccionan latinoamericanos Pues no sé si habrá algún tipo de cosa ahí No sé No sé No sé, gente, no sé La verdad tampoco voy a decir Que joder Que tengáis preferencias absolutas Pero no sé A lo mejor hay algo que tú dices Que es esto por esto Entonces Voy a hacer un vídeo A lo mejor Si os mola la idea Para ver qué hacemos con el copy No sé Es una rayada mental Así que nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre No olvidéis suscribirse a muerte Pero suscribirse es esto que dice Hostia, que me tengo que suscribir Ah, sí que me lo ha dicho Vamos a suscribirnos ¿Vale? Y os suscribís a muerte Activa la campanita Manita arriba Seguidme por Instagram Y como siempre, gente Nos vemos en un próximo vídeo Con más y mejor Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!